¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, todos sabíamos que iba a ocurrir. La pregunta real era ¿cuándo iba a suceder? Y ha sido esta semana. Disney Plus ha confirmado que ha superado sus propias expectativas y ha llegado a los 221 millones de suscriptores en todo el mundo destronando a Netflix, que se queda con 220 millones. Un milloncejo de nada menos. Que había sido la plataforma de streaming que más espectadores, más abonados, más suscriptores se había tenido desde que empezó esta guerra de las plataformas. Una Netflix, por cierto, que sigue en caída libre, aunque, si me permitís, creo que voy a lanzar un mensaje esperanzador porque los mensajes apocalípticos de hace unos meses no han llegado del todo a materializarse, aunque sí es cierto que ha decrecido durante los dos últimos trimestres de forma consecutiva, algo que no había pasado nunca antes en su historia. Todo eso, ojo, a pesar de que Netflix ha seguido en el candelabro, en el candelero mediático, con producciones como, por ejemplo, The Sandman, una bastante decente, muy recomendable adaptación del cómic de Neil Gaiman para el sello vértigo, de la que espero hablaros en breve. Y tampoco ha conseguido frenar esta caída las nuevas temporadas, últimas temporadas de Stranger Things, que sigue convirtiendo en oro todo lo que toca, tal y como os comenté en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, pues si le queréis echar un vistazo. O la última temporada de Peter Cole Saúl, que no es una serie original suya de Netflix, como sí lo es el caso de Stranger Things, es una serie de AMC, pero que sí que tiene la distribución exclusiva para fuera de Estados Unidos. Series todas estas, la de The Sandman, The Stranger Things, Better Call Saul, que no han conseguido paliar este descenso, esta caída y que haya perdido el cetro de la reina de las plataformas, quizás porque su otra gran baza, que era el estreno de las películas exclusivas, se ha mermado un poco con respecto a pasadas temporadas. Pues lo más notable en este sentido, es decir, en las películas de Netflix para este 2022, es que todavía seguimos esperando a ese gran estreno. Quizás sea Blondie, el biopic de Marilyn Monroe, protagonizado por Ana de Armas, que quizás vuelva a hacer que tenga presencia de nuevo en la próxima edición de los premios de la Academia. Una película, por cierto, esta, la de The Blondie, que tal y como se anunció la semana pasada, se va a estrenar en septiembre, para después del verano. Y es que en este sentido, en el de las películas, Netflix ha tenido muy mala suerte en este año 2022. No es que no haya tenido éxitos, por ejemplo, tuvo la comedia familiar o comedia de acción, no sabría exactamente cómo definirla. La película de fantasía también, ¿por qué no? Proyecto Ana, protagonizada por Ryan Reynolds, actor que ha firmado un contrato de larga vinculación con la plataforma de streaming, pero luego ha tenido muy mala suerte con otras producciones, especialmente con la película dirigida para la plataforma por Joseph Kosinski, que ha sido capaz de lo mejor, es decir, de reventar la taquilla mundial este mismo año, con Top Gun Maverick, que ha recaudado más de mil millones en todo el mundo, en el contexto pospandémico actual, y al mismo tiempo ha sido capaz de estrenar en Netflix este mismo director, Spiderhead, que es... bueno, es... es Spiderhead. Dejémoslo ahí. Y eso que sabéis que yo soy uno de los principales defensores, y de los pocos que quedan día de hoy, de Netflix, aunque solamente sea por su apuesta por la producción patria. Y ojo, Netflix no me paga por decir esto, aunque podría hacerlo, como sí que lo hace con otros creadores de contenido, pero bueno, dejemos también ese tema. Pero claro, como Netflix es Netflix, pues se empeña en hacer películas para todo el mundo. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para... en fin, Netflix. Y al mismo año te estrena El Páramo, película que ha funcionado bastante bien, en su día se anunció que había batido no sé qué récord de visualización, pero al mismo tiempo también hace que llegue a la plataforma Luna de miel con mi madre. Una comedia promedio a mayor gloria de Carmen Machi y King Gutiérrez. Que no digo yo que sea una mala película, seguro que en cierto tipo de contexto la puedes disfrutar, pero... me reconoceréis que una película, la del Páramo, y la otra, la de Luna de miel con mi madre, no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Y en cuanto a series, pues creo que más de lo mismo. Creo que es una aportación española en el presente curso, si no me equivoco, que puede que sí, porque estoy haciendo este vídeo de memoria, sean bienvenidos a Eden, que tengo pendiente y seguro que terminaré viendo, a pesar de que parece un pastiche también genérico, a base de mezclar Lost, Perdidos y El Juego del Calamar y otro montón de referencias, y que terminaré viendo, insisto, a pesar de las críticas que me han llegado de ellas y no en plan positivo, precisamente. Eso sí, cerrando el capítulo de Netflix, y ya que estamos hablando de sus películas originales, pues tengo que reconocer que el otro día me sorprendí disfrutando como un enano de la nueva versión de La Matanza de Texas, que sí, que quizás me gustó tanto porque tenía cero expectativas con respecto a ella, y soy consciente de que va dirigida a un target, a un nicho de público muy concreto. Pero, bueno, aún así, yo la disfruté. Es lo mejorcito que he visto de Netflix en este 2022. Tenía que decirlo, ahí queda. Pero, claro, estaréis pensando, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho Disney Plus para convertirse en la nueva reina de las plataformas de streaming? Bueno, pues para empezar tenemos que señalar que esto de los 221 millones de suscriptores es algo engañoso. Porque en realidad no son suscriptores exclusivos de Disney Plus, sino que han sumado los abonados a todas sus plataformas, que son la propia Disney Plus, ESPN, que es de deportes, y Hulu, que es una plataforma que se nutre mayormente de los productos heredados de la compra de Twin Future y Fox, y que también está orientada a un target un poco más adulto. Pero, bueno, tanto da que da lo mismo, porque ya habíamos señalado al principio del vídeo que esta noticia de que Disney Plus en algún momento iba a superar a Netflix si iba a llegar más pronto o más tarde. Y es que ya lo hemos dicho en otros vídeos anteriores del canal, Disney tiene muchas cosas a su favor. Primero, que no dependen exclusiva de los suscriptores de su plataforma de streaming, sino que la propia compañía ha anunciado, que ha llegado a los 1.400 millones de facturación, ha crecido un 25% con respecto al curso pasado y entre otras cosas, o mejor dicho, principalmente, ha sido por el aumento de la llegada de turistas a sus parques temáticos. Segundo, que el famoso target al que estoy aludiendo varias veces en este vídeo lo tiene muy definido Disney Plus. Es un público infantil, juvenil, pero extensible a toda la familia. Y tercero, y también una cosa fundamental, si me lo permitís, y es que tiene muy bien estructuradas todas sus producciones en pequeños universos, de tal forma que obliga a que los fandoms de estas producciones, de estos universos, llamadlos como queráis, se vean obligados, insisto, a tener que verlas, porque son una piedrecita más en la construcción de dichos universos y, claro, no van a querer quedarse descolgados. Sin ir más lejos, es lo que ha pasado recientemente, en este 2022, con las series de Caballero Luna y Miss Marvel, que han despertado tantas filias como fobias, pero que han ampliado, expandido el universo Marvel cinemático. Ahora incluye también a la mitología egipcia, en el caso de Caballero Luna, y a la cultura pakistaní, en el caso de Miss Marvel. E insisto, no son imprescindibles para poder disfrutar en el cine de, por ejemplo, Doctor Strange y el multiverso de la locura, pero joder, si te gusta Marvel, pues vas a querer ver también estas series, en algún momento u otro. Y eso mismo es lo que ha pasado con el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, dos series que creo que coincidiréis conmigo en que se han quedado un poco por debajo de las expectativas de todo, sobre todo en la segunda, aunque sigo reivindicando la adorable mini princesa Leia, pero que forma parte del universo de Star Wars. Y ya sabéis que esa franquicia es un cachín, cachín inagotable. Siempre lo he dicho, si quisieran hacer una película o una serie de Jar Jar Binks, nos lo comeríamos con patatas. Sobre todo si matasen de la forma más desagradable posible al personaje al final de la historia. Yo pagaría por ver eso. Y otro tanto, aunque no tiene correlación, pero bueno, es de Pixar, ha sucedido con el estreno exclusivo hace apenas unos meses en Disney Plus de Turning Red, la última película del estudio, que es una simpática producción sobre la minoría asiática de Estados Unidos o de Canadá, más concretamente, que es donde se ambienta la historia, y que gira en torno a una adolescente que se convierte en un panda rojo gigante. Que ha tenido muy buenas críticas, como casi todo lo que hace Pixar, casi todo. Ahora hablaremos de una notable excepción. A pesar de que el argumento de Turning Red se me antoja como bastante similar a otros que ya habíamos visto en la propia Disney, por ejemplo en las películas de Hermano Oso o en, sin ver más lejos, Brave, que era de la mismísima Pixar. Y además, lo bueno que tiene Disney, y que no se puede decir en el caso de Netflix, es que más pronto o más tarde vas a tener en su catálogo las películas que no se hayan estrenado de forma exclusiva en la propia plataforma y lo hayan hecho en las salas de cine. Como sucederá, insisto, más pronto o más tarde, con Lightyear, que era esa excepción notable a la que hacía referencia anteriormente, porque las críticas no han sido tan entusiasmas como nos tienen acostumbradas con este estudio. Pero es que además, también os decía que esos 221 millones también hacen referencia a los abonados de Hulu, que es una plataforma de streaming que en este año 2022 ha tenido bastantes gratas sorpresas. Por ejemplo, la miniserie Pam y Tommy, que es de lo mejorcito de este 2022. A mí me ha encantado, como sabréis, los fans del canal y que recientemente ha sido nominada a una decena de premios semi. O la también miniserie de Dropout, que gira en torno a otra de escándalos multimillonarios. Este año hemos tenido varias. En este caso era de la empresa que pretendía revolucionar el mundo de los diagnósticos médicos, Teranos, pero que resultó ser toda una estafa. Serie, por cierto, de la que espero hablaros en breve. O también la llegada de películas exclusivas. En este caso para Hulu, como Prey, la precuela de Predator, que al igual que se señalaba en el caso de la matanza de Texas, ha reventado, o sea, ha superado las expectativas de todos. Quizás por eso, porque las expectativas estaban muy, 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 muy bajas con esta franquicia. Pero que, digo, ha superado las expectativas. Y también he leído por ahí que ha batido récords de visualización. En fin, no sé qué rollos. Espero hablaros de Prey en breve, en apenas unos días, ¿no? Si ya os digo que se me acumula la faena. Pero claro, estaréis pensando, vale, me has hablado de Netflix, me has hablado de Disney+, pero ¿qué es lo que pasa con el resto de las plataformas? ¿Qué es lo que pasa con Amazon? ¿Qué es lo que pasa con Parabu+,? ¿Qué es lo que pasa con la favorita de la mayoría, HBO Max? Bueno, pues siento romperos la burbuja, sí, la burbuja de las plataformas, precisamente. Pero tengo que deciros que todas esas y todas las demás, creo que en Estados Unidos hay como un centenar de plataformas. Creo que incluso más, pero bueno. Siento, insisto, romperos la burbuja, porque esas plataformas de streaming que estáis mencionando están tan, 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 tan lejos que no juegan en la misma liga que Disney y que Netflix. De hecho, están tan, 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 tan lejos que se podría decir incluso que juegan a otra cosa completamente distinta. Sí, en el caso de Amazon, por ejemplo, es cierto que escuchamos hablar de ella cada vez que se estrenó una nueva temporada de The Voice. Y también es cierto que tienen pendiente este mismo año una de las ficciones más esperadas de la temporada, que es la adaptación televisiva del Señor de los Anillos de Tolkien. Pero también es cierto que su catálogo no va mucho más allá de eso, seamos sinceros. El caso de Param Plus es distinto porque todavía está ahí en una especie de limbo, esperando a ver si puede convertirse en una alternativa seria, aunque tiene 45 millones de suscriptores, eh. Ojo, que no son moco de pavo. Y en el caso de HBO Max... El caso de HBO Max... Bueno, pues a estas alturas me imagino que ya sabéis que ha anunciado que se va a fusionar HBO Max con Discovery Plus para formar otra, otra plataforma de streaming. Es decir, sustituir HBO Max por estas dos combinadas. Pero también sabéis que ha cancelado un montón de series y de películas, vamos, de producciones, que ya tenía muy avanzadas, incluso algunas de ellas que ya tenía completamente rodadas, como en el caso de la película The Bad Girl. Y es que parece ser que a Warner Bros. no le salen las cuentas, a pesar de los 90 millones de abonados, un poco más. 91 millones, no le voy a quitar. 91 millones de suscriptores que tiene a día de hoy. Bueno, son 91 combinada HBO Max con Discovery. Son la combinación de ambas, es esa suma de 91 millones de suscriptores. Bueno, pues fijaros que la combinación da 91 millones de suscriptores. Fijaros la diferencia con Netflix y con Disney, que tienen 220 y 221 respectivamente. O sea, ya hay una diferencia bastante notable. Aunque también es cierto que están a la espera del estreno de Casa de Dragones, la otra gran serie que esperamos todos en este 2022, y que podrían salvarles la papeleta. Literalmente se ha convertido en la gran esperanza blanca, no solamente de HBO Max, sino de todo el estudio Warner Bros. Aunque, del caso concreto de HBO Max y del resto de novedades de las plataformas, tendré que... sí, lo habéis adivinado. Tendré que hacer otro vídeo, porque el día de hoy ya ha terminado. Vamos, creo que me ha quedado bastante completito. Dejadme vuestra opinión de todas estas novedades con respecto a la guerra de las plataformas en la caja de comentarios, que les estaré dando feedback. Y yo, si puedo, regreso mañana. Hasta entonces, un saludo familia. ¡Chao!